Quiero contarles y agradecerles también a la ministra de Educación, al presidente Petro, por habernos aumentado los recursos de gratuidad que llegan a nuestra institución. La verdad es que para mí ha sido de mucho agrado, ha sido de mucha alegría, porque teníamos muchos propósitos a nivel de infraestructura en nuestra institución y por los recursos que no nos alcanzaban para cubrir todas las necesidades, no lo habíamos podido hacer. Es un sueño que gracias al presidente, gracias a la ministra vamos a cumplir con el aumento del 20% de los recursos de gratuidad. Vamos a hacer una plazoleta de formación que ha sido mi anhelo desde que llegué a esta institución en el 2020 y que hoy ya se haga realidad, ya los materiales están en el territorio, nos llegaron desde el día de ayer y vamos a empezar a construir, es una construcción grande, esperamos conseguir nuevamente un apoyo a nivel de la alcaldía, a nivel de la gobernación, para poder concluir la obra. Pero es una obra que va a impactar a toda la comunidad educativa y a los estudiantes específicamente, porque ellos van a tener una plazoleta de formación donde pueden formar dignamente y donde pueden recibir también los conocimientos de los docentes, porque así como la pensamos a condicionar, ellos van a estar muy bien. Muchas gracias, ministerio, muchas gracias, presidente. Creo que los rectores a nivel nacional estamos agradecidos con el gobierno del cambio, porque siempre nos ha tenido en cuenta, no solamente para la gratuidad, porque también para los recursos nuestros. Los sueldos han subido notoriamente, entonces también nos permite a nosotros estar más tranquilos en nuestras instituciones. Colombia, potencia de la vida.